Mi nombre es Mabel Páez y soy la coordinadora comunal del programa Senda Previene de la Comuna de Cerrillo. Dependemos del Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Y nuestro foco está en prevenir, evitar, retrasar, disminuir la edad de inicio del consumo en estudiantes de nuestra comuna. Para eso, Senda cuenta con la oferta preventiva en establecimientos educacionales, el cual es el programa Preparado. El programa Preparado trabaja justamente de quinto a cuarto medio en los colegios focalizados de la comuna, de los cuales son seis colegios municipales. Trabajamos con duplas psicosociales, las cuales intervienen en estos talleres preventivos con los estudiantes para fortalecer los factores protectores y disminuir nuestros factores de riesgo. Además, contamos con la oferta programática del programa de parentalidad, el cual está enfocado en padres, madres y adultos cuidadores para fortalecer el involucramiento parental en los padres y para tener una buena comunicación también con los niños. Nos pueden contactar a nuestro correo sendaprevienescerrillos.com para también tener más información acerca de nuestra oferta programática y si es que necesitan algún taller también que podamos realizar en su territorio. ¡Gracias!